El Estado colombiano tiene un deber especial de garantizar el ejercicio real de los derechos para las poblaciones que se encuentran en condiciones de discriminación. Esto ocurre con el sujeto campesino. Es un grupo que por años ha enfrentado discriminaciones. En noviembre, 1770 campesinos y campesinas de todo el país presentaron una acción de tutela donde pedían que se les protegiera el derecho a la igualdad material. Finalmente, en febrero, la Corte Suprema de Justicia decide la tutela. La Corte dice que el Estado tiene un especial deber frente al campesinado colombiano por las condiciones de discriminación en las que se encuentra y que ese deber especial incluye recaudar información estadística concreta y detallada de este sujeto. Esa mesa tiene como invitados a académicos y académicas reconocidas en el país que han trabajado temas agrarios, quienes tienen ahora la misión de lograr un consenso de una noción del sujeto campesino que permita hacer políticas públicas y que se convierta en preguntas que luego podrán ser incluidas en algún instrumento estadístico para recabar esa información. Y que estamos ahora en esa primera etapa donde el grupo de expertos va a encontrar esa definición y luego de que lleguemos a un consenso sobre esa definición vendrá la etapa de decidir qué instrumento es el que permitirá tener datos específicos del campesinado si será una encuesta o qué otro tipo de instrumento estadístico y cómo se pondrá en marcha. ¡Gracias!